Bueno, para estas dos versiones de leche de ajonjolí, lo que voy a utilizar principalmente es la semilla de ajonjolí. Aquí como pueden observar, está con agua porque ha sido hidratada durante toda la noche. La recomendación es de 14 horas a toda la noche, la recomendación para la hidratación de esta semillita tan poderosa, el ajonjolí. Una semilla tan pequeña, pero cargada de nutrientes, principalmente calcio. De manera que si usted padece de osteoporosis, si usted está en la tercera edad, si usted está en lactancia o en embarazo para niños también, a partir de los nueve meses puede comenzar a darle la leche de ajonjolí. Es una leche muy nutritiva para ellos, para su desarrollo, para que continúen con su desarrollo importante de su sistema óseo. Esta semillita está cargada de fitonutrientes, de antioxidante. ¿Qué les digo? Es una gran bendición esta semilla de ajonjolí. Y el requerimiento diario normal es de una cucharada al día. Pero si usted está en alguna de las condiciones mencionadas anteriormente, puede ocupar de dos a tres cucharadas diarias. Y esta leche de ajonjolí se presta para utilizarla en diferentes recetas. La podemos consumir así, pero también la podemos agregar junto con la avena. También la podemos agregar a nuestros licuados. ¿Qué les digo? Esta leche de ajonjolí la podemos utilizar de diferentes formas. De hecho, el ajonjolí tiene diferentes usos. Lo podemos utilizar también para hacer la famosa salsa tahini. Muy famosa porque es utilizada también para agregarla al humus, que le da ese toque, el humus de garbanzo, que le da ese toque tan delicioso. ¿Qué les digo? El ajonjolí se utiliza de diferentes formas. También podemos hacer barritas de ajonjolí. Pero en esta oportunidad yo voy a preparar una leche de ajonjolí. Pero voy a hacer dos versiones. Voy a hacer una leche de ajonjolí y voy a hacer también un chocolate de ajonjolí. Para hacer la leche de ajonjolí, lo único que tenemos que hacer es hidratarla. Yo aquí tengo ya en remojo ocho cucharadas de ajonjolí. Ocho cucharadas de ajonjolí que me van a ayudar a mí para utilizarla en diferentes cosas que voy a hacer, diferentes recetas. Pero esta leche de ajonjolí la voy a utilizar principalmente para la nutrición de mi bebé. Con estas ocho cucharadas, yo utilizo estas ocho cucharadas de ajonjolí para hacer aproximadamente un litro y medio de leche, que me alcanza para unos ocho vasos de leche de ocho onzas. Y yo le doy a mi bebé ocho onzas de esta leche de ajonjolí, que aproximadamente son dos biberones pequeños de cuatro onzas que él consume. Y bueno, ahora yo estoy en el día siguiente, son las seis de la mañana y lo que procedo a hacer es que voy a cambiar esta agua, porque es importante, porque hay que cambiarla. Las semillas hay que remojarla, ya he mencionado en otros videos, porque tienen sustancia que ellas expulsan cuando uno la remoja. Además, es muy importante la hidratación, porque se activan más sus nutrientes que tienen. Entonces, yo voy a proceder a cambiar esta agua. Bueno, como pueden observar, ya he cambiado el agua de este ajonjolí, que tiene un color blanco, así como perlado, como un color crema. Este es el ajonjolí que yo recomiendo. Hay otras variedades, como por ejemplo, también está el negro, también está el rojo. El ajonjolí, que probablemente sus orígenes vienen de África, de Asia. Y bueno, yo recomiendo este principalmente, es el que mayor cantidad de calcio tiene. El negro tiene otros beneficios. También hay uno que es bien blanco. Este yo no lo recomiendo, porque ya se le ha eliminado la cáscara. Entonces, es muy importante que sea así, como pueden observar, con todo y sus fibras, todos sus nutrientes completos. Entonces, para los niños, para los bebés, para los ancianos, las personas que tienen osteoporosis, los que tienen deficiencia de calcio o necesitan calcio, yo recomiendo esta variedad de este color. Y entonces, después que uno pasa el proceso de remojo y cambia el agua, ya solo queda agregarlo a la licuadora o colocarlo a la licuadora y le ponemos agua. Yo voy a hacer un litro y medio de leche de ajonjolí. Y bueno, ya le di las medidas que voy a utilizar, ocho cucharadas. Aquí hay ocho cucharadas ya hidratadas. Bueno, aquí están las semillitas ya de la licuadora, como pueden observar. Y ahora yo voy a proceder a licuar. Mi licuadora tiene capacidad para un litro y medio. Si su licuadora solo tiene capacidad para un litro, normalmente la licuadora tiene capacidad para un litro y medio. Pero si no es así, si es diferente, entonces usted lo acomoda. Bueno, y como pueden observar, miren que bonita se mira, que espumosa, esta deliciosa leche de ajonjolí ya está lista, como pueden observar. Y yo voy a proceder a colarla. Yo lo hice con agua tibia. Muy importante, es una técnica de la guía vegana, que lo haga con agua tibia porque le va a quedar una consistencia más cremosa. Bueno, y ahora procedemos a colarlo. Como pueden observar, miren, estoy colándolo. Muy rica esta leche. Es deliciosa. Y usted puede utilizar el colador que prefiera. Como siempre les digo, yo utilizo este, pero puede utilizar de tela. De hecho, de tela es más perfecta. Así. Simplemente hacemos así. Mezclamos bien con una cuchara. Usted lo hace sencillo, simple, sin complicaciones. Miren. Y esto que queda, lo puede utilizar para ponerle a sus avenas, a lo que usted desea hacer, lo puede utilizar. Esto yo lo utilizo para hacer también las avenas. Todo se puede utilizar. Nada se tiene que desperdiciar. Y miren cómo se mira la leche. Se mira realmente muy blanca. Es una leche muy rica. No tiene que agregarle nada. Y principalmente si es para su hijo o su bebé, entonces no le agregue absolutamente nada. Pero si le quiere agregar un poquito de sabor, le puede colocar una pizca de sal. Y bueno, así es. Así es como queda bien. Deliciosa. Bueno, aquí como pueden observar, ya he colado mi leche de ajonjolí. Un litro y medio de leche de ajonjolí. Esta deliciosa receta también la pueden encontrar en el libro La Guía Vegana Tomo 2. En la página 39. Aquí está. Miren cómo se mira aquí. Y aquí que solo que la tengo en un envase de barro. Pero está absolutamente igual. Esta es una receta de La Guía Vegana con la técnica de La Guía Vegana. Es una receta deliciosa. Esto está muy rico. No tiene nada agregado. Absolutamente nada. Ni edulcorante, ni sal. Muy importante. Si es para su bebé, no le debe agregar ningún tipo de edulcorante ni sal. Esto es muy importante que lo anoten. Entonces voy a proceder a servirme una taza de esta deliciosa leche de ajonjolí. Como siempre les recuerdo que por favor puedan hacer clic a la campanita para que siempre puedan estar pendiente de los nuevos videos. En nuestro canal en YouTube La Guía Vegana. Y también en nuestra página en Facebook La Guía Vegana. Y por WhatsApp también se pueden comunicar con su servidora. Y estoy para servirle licenciada Natalia de Martín. Miren esta belleza. Qué rico está. Perfecto. Y voy a proceder a servirme una taza de esta deliciosa leche de ajonjolí. Miren qué rico. Se mira blanca, completamente blanca, cargada de calcio, con antioxidantes, esos nutrientes que nuestro organismo necesita. Ideal para los bebés, para lactante, para embarazadas, para agregar a sus licuados. Lo puede utilizar de diferentes maneras. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!